Porque dicen que el hermano de Sánchez asegura su trabajo hasta el 2026. Se firma el contrato de nuevas óperas por, atención, 395.000 euros. Señora Montero, ¿qué opina usted de esto? Pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando hemos destapado aquí también con vosotros que uno de los abogados del servicio jurídico de la Diputación de Badajoz fue delegada al Gobierno de Extremadura, fue su delegada al Gobierno de Badajoz. Esta forma parte del equipo letrado de la Diputación de Badajoz que investiga a este señor alemán, el presidente del Gobierno. Que a su vez el presidente de la Diputación de Badajoz está imputado por cinco delitos y que a su vez ha pedido la defensa letrada del propio servicio jurídico de la Diputación de Badajoz y que en plena investigación se contrate nuevamente a un investigado que trabaja para la Diputación, pues yo no sé si esto en algún país europeo habría dimitido ya a alguien, pero vamos, que se contrate a alguien que está en plena investigación y está imputado, pues sinceramente no lo veo de recibo. Así lo digo, un poco, de una manera un poco diplomática, pero realmente yo no creo que los ciudadanos pacenses o los extremeños, pues yo creo que estarán alucinando con todo lo que está pasando en esta Diputación, desde luego. Bueno.